.9 FM, la radio con fe. Bueno, pues estamos con el doctor César Cabezas Sánchez. Él es especialista en enfermedades infecciosas y tropicales. Y esto tiene que ver, ¿cómo está, doctor? Tiene que ver, señores y señores, con el calor. ¿Qué nos origina el calor, doctor? Sí, Chema, en primer lugar agradecer por la entrevista. Sí, el calor está ligado también al tema del agua, ¿no? Entonces hay dos problemas, uno es el agua y el aumento de temperatura. Entonces el calor lo que va a hacer es acortar los ciclos biológicos de los vectores. Como en el caso de la Aedes aegypti que transmite el dengue de 10, se puede reducir a 7 a 5 días. Entonces en menos tiempo va a haber más moctitos. Y eso aunado a la disponibilidad de agua que hay en las casas, porque hay colapso de los servicios en varios lugares donde había huaicos, de modo que la gente acumula o las personas acumulan agua en el interior de su casa. Y eso hace que haya un criadero de los mosquitos, estén las personas para que al picarlas también usen la sangre para reproducir estos mosquitos. Entonces cierra el ciclo. Y como en oportunidad anterior hemos dicho, lo que hay que hacer es cerrar los recipientes que tengamos porque es necesario el agua, pero todo lo demás hay que eliminar para evitar ese riesgo. El otro tema del calor que a veces pasa desapercibido es de que lo que en otros sitios se llama el golpe de calor. Acá le hemos llamado fiebre inducida por calor porque en los fenómenos de niños anteriores y ahora hay el pronóstico que estos aldeacos se van a prolongar con fenómenos de niños. Entonces cuando las temperaturas cambian bruscamente, pueden ser afectados los extremos de la vida de los niños pequeños y los adultos mayores. Que su sistema de termorregulación no está muy maduro en el caso de los niños, entonces con cambio brusco de temperatura empiezan a hacer fiebres altas de 39, 40 grados y van a los establecimientos de salud y pueden pasar desapercibidos como si fuera una infección, se le dan antibióticos y vuelven y vuelven. Entonces hay que tener en cuenta esa posibilidad. ¿En qué consiste la termorregulación? Nuestro organismo para poder mantener vivo todas nuestras células y tejidos tiene dos aspectos importantes. Uno es la temperatura, que es de 37 grados. Esa es la temperatura en la que todo nuestro sistema de las enzimas, todo nuestro sistema bioquímico funciona y es lo que nos da la vida. Y eso está regulado por el hipotálamo que tenemos en el cerebro. Entonces si es que bruscamente la temperatura cambia, sobre todo en niños que todavía no se han adaptado bien a estos cambios de temperatura, se desregula y pueden producir fiebres altas que pueden ser incontrolables. O sea, la subida de temperatura sorprende al cerebro del niño. Así es. Y entonces el cerebro no sabe bien cómo reaccionar. Así es. Entonces se hace fiebres y... No regula la temperatura que está recibiendo. Así es. No la baja, digamos. Claro. Y eso ha ocurrido en... Hemos tenido oportunidad de ver esto en Suyana, en Piura, en Chimbote, en los fenómenos de niños anteriores. Y en general, ¿cómo son fenómenos de niños? Pues si hay un aumento brusco de la temperatura, ahí está bien. Pero no se diagnostica bien. Puede ser que no se diagnostica bien. Claro. Esa es una posibilidad que dentro del diagnóstico diferencial, los colegas médicos, el personal de salud debe conocerlo. Porque tenemos dengue, leptospirosis, cualquier otra enfermedad infecciosa. Hay una gama de enfermedades que tiene que ver con el calor. Entonces es un síndrome febril que puede ser causado por agentes infecciosos, pero no hay que descartar esta posibilidad. Sobre todo cuando son fiebres persistentes y no mejoran con el tratamiento. Y el tratamiento, como no hay un tratamiento etiológico, lo que hay que hacer es mantener a los niños en lugares bien ventilados, darles abundante agua y no hay que tener temor de bañarlos con agua fría. Agua fría, sí. Eso es para... Porque también tenemos un tema cultural de que a veces cuando venimos de la sierra pensamos que hay fiebre que hay que abrigarlo y eso es peor. Entonces las condiciones de vida de las viviendas también hacen que a veces en las viviendas hace más calor que afuera y eso también es un tema que hay que difundir con la población. ¿Y en los viejos? En los adultos mayores también hay eso, ¿no? Hay... En Trujillo, en el fenómeno del año anterior hubieron fallecidos, un asilo que... Usualmente los adultos mayores como que pierden la sensación de sed también, ¿no? De sed. Así es. Entonces hay que estarse hidratando permanentemente y también hay estas alteraciones en la regulación de la temperatura. Me está pasando a mí que estoy perdiendo la sed. El otro día me han llamado la atención por esto. Me han dicho que estoy tomando poca agua. Y tengo que tomar... ¿Cuánta agua debo tomar? ¿Dos litros? Por lo menos, ¿no? Por lo menos dos litros de agua. Sí. Aunque uno no tenga sed, pero si tolera, lo puede tomar. Tiene que tomar. Tiene que tomar. Porque uno, el adulto mayor pierde esa sensación de sed y los niños tampoco piden agua. Entonces... ¿Y qué pasa cuando no tomamos agua? Hay una deshidratación, ¿no? La deshidratación. Y eso va a alterar la fisiología de nuestro organismo y sobre todo... Nos debilita. Así es. Baja defensa, como decimos los... Claro, y pueden haber daños neurológicos, sobre todo en niños, ¿no? Y eso es lo que hay que evitar. Hay que evitar el daño neurológico. Claro, hay una alteración de nuestra fisiología por la ausencia de esta hidratación. Y si a esto se agrega el aumento de la temperatura como fiebras persistentes, eso puede producir daño neurológico. Estos niños se empiezan a convulsionar y esos ya son cuadros a veces irreversibles, ¿no? No son muy frecuentes, pero hay que tenerlos en cuenta dentro del diagnóstico del síndrome febril. ¿Cuán importante o práctica es la fumigación que se hace en las casas en zonas de dengue? Claro, habitualmente desde que el dengue entró al Perú en el año 90, casi todos los años se hace esta estrategia de fumigación. Y esto se hace cuando no es posible ya controlar al vector. O sea, siempre hemos hablado de que hay que hacer control al barrio en la casa, evitar los criaderos. Pero si eso no se logra, empieza a proliferar gran cantidad de mosquitos y hay muchos casos de dengue o de cualquier otra enfermedad transmitida por vectores. Entonces, la fumigación va a tener ese efecto de eliminar a los zancudos adultos. Pero esa estrategia es transitoria. Puede durar un día, dos días y después de nuevo. Si los criaderos siguen, esa es la fuente permanente. Entonces, hay que hacer las dos cosas, sobre todo cuando hay epidemias, hacer el control vectorial, sea con fumigación cuando hay muchos mosquitos adultos, pero también eliminar las larvas. Ahora, en los sitios donde permanentemente hay dengue, también se usan insecticidas que se llaman larvicidas para matar las larvas cuando uno tiene tanques o recipientes grandes de agua. Y eso, la población también lo conoce, se ponen unas motitas con larvicidas para controlar el vectorial. El tema es de que el permanente uso de insecticidas también genera resistencia a los insecticidas. Eso es lo que yo creo. Y actualmente ya se está proponiendo otras estrategias de control vectorial, como es la fumigación residual. O sea, fumigar en las paredes de las casas y el mosquito se posa ahí y va a morir. Esa es una estrategia que México ha tenido una buena experiencia. Acá en Perú también se está experimentando ya en Iquitos y en otras zonas. De modo que esa puede ser una buena alternativa para el control de la Aedes aegypti, que antes se ha usado para la eliminación de la malaria. Para la malaria. O sea, que este Aedes aegypti va evolucionando también. Claro, el mosquito hace resistencia. Y entonces se va preparando para lo que viene con la experiencia anterior. ¿Hay una memoria genética en este bicho? Claro, cuando un microbio o un mosquito es expuesto a un agente microbiano o a la insecticida, va a generar resistencia. Porque como mencionamos en la oportunidad anterior, estos virus, bacterias y los mosquitos, lo que pretenden es preservar su especie. Entonces, si hay algo nocivo como es un insecticida, ellos van a mutar para hacerse resistente a la insecticida y mantenerse vivos. La ley de la sobrevivencia. Así es. Que funciona en todo el reino animal. Este es un animal. Claro. Está en categoría de animal. Es un insecto que tiene vida propia, es multicelular. Multicelular. Incluso los microbios... Es un animal complejo, es un ser complejo, no es una bacteria, no es una... Y aún los seres vivos, aún cuando las bacterias, los seres, como los virus, que son pequeñitos, también mutan. Y eso es lo que ocurrió con SARS-CoV-2 en esta pandemia del COVID, ¿no? Con el SARS, pues, con el SARS. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa, doctor, con su venia y luego les puedo hacer un par de preguntas más si están amables. Sí, muchas gracias. Bueno, continuamos con el doctor César Cabezas Sánchez. Hemos pasado revista El Calor. Hemos pasado revista este tema del dengue. Y nos ha explicado después, este mosquito, este zancudo, el Aedes aegypti, o sea, la flecha egipciana o la flecha egipcia, cómo por sobrevivencia sufre mutaciones y resiste a los antibióticos. De manera que esto no es el mismo del año pasado, sino que va aprendiendo este bicho. Así es, se va generando resistencia a los insecticidas y, bueno, por eso también los humanos tenemos que buscar estrategias para enfrentarlo mejor, ¿no? Que es como el SARS. El SARS es una enfermedad que va cambiando también. Tiene diferentes cepas. Claro, el virus ha mutado y eso es el hecho que persista, ¿no? Entonces, la mutación está en los virus, en las bacterias, en los mosquitos, en los humanos, en todos los seres vivos, en realidad, para poder sobrevivir y mantener la especie. Porque lo que manda acá es la ley de la sobrevivencia. Así es. Y eso es tremendo. Y es tremendo. Y hay que irse adaptando a las nuevas condiciones de vida. Hay que irse adaptando. Nosotros pensamos que podemos transformar las cosas, pero no es tan fácil. Así es. Hay que ver cómo convivimos. Lo que nos está pasando con la naturaleza ahora es terrible. Claro, en un país tan mega diverso como el nuestro, con este cambio climático, somos uno de los más afectados. Muy afectados. En el tema alimentario, agropecuario y en la salud, ¿no? Sobre todo. Y eso es lo que estamos padeciendo. Y en esa lógica nosotros debiéramos planificar a mediano y largo plazo, considerando estos riesgos que ya sabemos que van a venir, ¿no? No esperar que ocurran porque si llegan... Por ejemplo. Llegan y ya es difícil enfrentarlos si no hemos previsto. Tenemos pocos meses. Bueno, acá tenemos todo el tema que tiene que ver con el mar. Nosotros deberíamos ser guayaguil si es que no existiera la corriente de Humboldt. Pero últimamente la corriente de Humboldt la veo más tímida que nunca. Y el niño se ha impuesto. Así es. Entonces estamos teniendo unas calenturas tremendas del mar. Así es. Más frecuentes. Ciclos cada vez con intervalos más pequeños. ¿Qué significa eso? Ahora, eso para la salud es un problema, ¿no? De que cuando se estudiaron por qué apareció el cólera en los años 91 simultáneamente en Pibra, en Chimbote, en Lima. No es que las personas vinieron de Pibra a Chimbote y a Lima, sino simultáneamente. Y la explicación que se da actualmente por varios estudios que se han hecho es que las corrientes marinas van a hacer migrata en las algas, el plácton y el fitoplácton. Y en estas están los vibrios y entre ellos vibrio cólera. Los peces se alimentan de estas algas y los humanos de los peces. Entonces cuando el mar se calienta, ese riesgo de que llegue el vibrio cólera a través de esto aumenta. Y por eso es importante también la vigilancia de las diarreas. Porque las diarreas pueden ser producidas por virus, como por contaminación del agua, como ocurrió en tumbes, que ha habido una enfermedad diarrea porque las cisternas estaban contaminadas. Así como esos virus, el vibrio también puede entrar y producir una diarrea acuosa y una deshidratación muy rápida. Entonces, sobre todo los médicos jóvenes, el personal de salud joven debe saber de que ese es un riesgo. Y cuando hay diarreas acuosa, hay que sospechar eso en temperaturas como las que tenemos actualmente. Y el tratamiento es bien simple, pero si uno no lo piensa, no lo puede hacer. Se rehidrata con salidas por la vía endovenosa y por vía oral con sales de rehidratación oral. Entonces, si uno hace el diagnóstico oportuno, incluso clínicamente, el tratamiento es muy rápido y efectivo. De modo que hay que hacer la vigilancia para ver si este microbio puede ingresar. Actualmente no lo tenemos en estos cambios que está sucediendo, pero hay que irlo vigilando en toda la costa peruana. Alguna vez, yendo a una ciudad de la selva peruana, me dio una diarrea para mí extrañísima. Pero fui a la consulta médica y me sacaron las heces para analizarlas. Y entonces, estoy hablando de Pichanaki, tiene un buen servicio médico. Claro. Buenas puestas médicas, debo decirlo. Y entonces me dijeron que esto era la, que se podía, no sé si me dijeron que era la diarrea del soldado o la diarrea del viajero. Eso fue lo que me dijeron. ¿Por qué es eso? Claro, lo que ocurre es de que personas que viven en las ciudades donde viven en condiciones adecuadas en cuanto al saneamiento, toman agua potable, o sea, no están expuestos a estos microbios. Y cuando van a zonas donde habitualmente la gente consume agua contaminada, entonces como que es un huésped nuevo y se va a infectar de los agentes que circulan allá. Y usualmente uno puede tomar chicha o comidas o verduras o frutas que no están bien lavadas, entonces con facilidad va a ser. Y por eso es que se llama la diarrea del viajero, ¿no? Del viajero. Entonces cuando vienen extranjeros de Europa, Estados Unidos a nuestro país, van a hacer diarreas y esa es la denominación. Pero son agentes infecciosos que están circulando en nuestro medio debido a que las condiciones sanitarias nuestras no son las más adecuadas. Pero eso digamos que se, me rehidrataron. Claro, ahí se rehidrata, usualmente puede haber chiguelas, salmonellas, son bacterias que responden al tratamiento antibiótico también. Y lo primero que hay que hacer es rehidratar, con sales de rehidración oral y dar tratamiento antibiótico para eliminar estas bacterias. Bueno, en ese caso se me elimina muy rápido, parece. El tratamiento fue bastante rápido. O sea, estamos hablando de cosas con las que podemos convivir, pero una persona que no convive en ese ambiente, en ese medio, no está adaptado al medio, no tiene sistemas de defensa para eso. Claro, cuando uno planifica un viaje debe saber a dónde va a ir y tiene que tomar algunas precauciones. Por ejemplo, si uno va a internarse en la selva alta, o en la selva en general, debería estar vacunado contra fiebre amarilla. Y tener cuidado al consumo. En cualquier época del año, uno que entra a la selva, 10 días antes debe vacunarse, y esta vacuna dura de por vida. Antes se decía cada 10 años, pero ahora ya se sabe, una sola dosis de por vida, pero es necesario. Sobre todo la gente de la costa y la sierra que migra a la selva debería vacunarse. Entonces, en general, cuando uno viaja a una zona, debiera conocer. Ahora con el internet es fácil saber cuál es el perfil epidemiológico del sitio donde voy a ir y qué precauciones debo tomar. Bueno, yo he viajado a un sitio común. Tenía que vacunarme, pero yo no sabía que tenía la vacuna ya anterior. Entonces, yo me dijeron que me vacunaron porque tenía defensas por esa vacuna, por la duración de la vacuna. Así es, ahora es de por vida la vacuna enfermedad. Bueno, hoy día tenemos vacunas para el cáncer de todo el mundo. Así es. Y el otro día llegaba una noticia que al final dijeron que no era polio. Pero si hubo el rumor de que era por polio, recuerda este caso en la selva, de una persona, de un niño, que aparentemente no había sido vacunado. Así es. Entonces, ¿qué nos puede pasar si se reconstituye, por ejemplo, la poliomielitis en el Perú? ¿Qué podría ocurrir? Claro, lo que, bueno, por lo menos los que tenemos más años hemos visto casos de polio agudo, ¿no? Con enfermedad febril, parálisis, es trágico. Incluso en el hospital de niños había pulmones de acero, que antes no había los ventiladores que hay ahora. Entonces, era una forma de recuperar las parálisis que había y muchos niños falecían porque los músculos respiratorios se paralizaban y dejaban de respirar. Era trágico en realidad esos casos, ¿no? Entonces, el año 91 fue el último caso de polio producido por virus salvaje que se dio en Pichanaki. Y en las Américas ya está en el plan de erradicación de esta enfermedad, ¿no? Sin embargo, han aparecido algunos casos en Estados Unidos, en Europa y en Brasil también de una mutación del virus vacunado que está en el medio ambiente. Y si los niños no están vacunados, puede producir un cuadro de parálisis, ¿no? Como es que ocurrió con este niño del Datén del Marañón. Y entonces, el mensaje acá es de que no debemos bajar la guardia de mantener nuestras coberturas de vacunación por encima del 95%, como el Perú ha sido pionero en eso y es un ejemplo para las Américas en cuanto a coberturas de vacunación infantil y deberíamos retomar eso. Las vacunas son gratuitas, son eficaces, seguras, son proporcionadas a través del fondo rotatorio de la OPS. El Ministerio de Salud tiene la disponibilidad de estas vacunas a nivel nacional, de manera que la mejor medida en salud pública para prevenir enfermedades es la vacunación. Y el hecho de que no hayan casos no significa que no vacunemos, al contrario, si no tenemos casos de sarampión, de difteria, de perturbs y de tétanos, es porque se está vacunando. Y el día que aparezcan casos es porque las coberturas de vacunación han bajado. Entonces, yo creo que acá es importante, a propuesta de este caso que ha ocurrido en Datén del Marañón, ponernos a reflexionar y decir que la medida más costo efectiva en salud pública es la vacunación y todos los padres, las familias, debiéramos estar conscientes de que vacunando a nuestros niños es la mejor protección que le estamos dando para su futuro. Doctor Caliza, gracias por la visita. Muchas gracias, Chema. Estamos en contacto. Gracias.